Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias, mi querido Horacio. Así es, en esta mañana de martes, muy buenos días para todos en casa. Bueno, pues ayer la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA se vio sorprendida con la aparición del comediante Simon Brodick, quien arrojó billetes en plena conferencia de prensa al todavía presidente del organismo, Joseph Platter, en favor de esta candidatura de Corea del Norte para el Mundial del 2026. Minutos después, Platter salió a comparecer ante los medios de comunicación para dar a conocer los acuerdos dados en el encuentro que incluyen, fíjense nada más lo que hace Platter, o sea, está alargando el tiempo para quedarse. Las fechas para las elecciones, para conocer al nuevo presidente, se fueron hasta el año 2016. Vamos a escuchar. Sí. Gracias. 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 Es que parece una burla, ¿no? Imagínense hasta febrero del 2016 y en febrero del 2016 va a decir se van a alargar otros mesecitos. Yo creo que el señor Platter debió haber renunciado hace varios, varios meses, varios días y no seguir al frente de la FIFA cuando después de todo lo que está pasando alrededor de esta federación. Bueno... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.